Como siempre, saludo, feliz jueves. Estoy aquí de vuelta después de casi una semana fuera de todo esto, pero denme un minutito para asegurarme, señores, que estamos transmitiendo en vivo. Porque ustedes saben que las plataformas a veces nos juegan trampitas y a mí me ha pasado un montón de veces, me imagino que a todo el que he hecho la ley le ha pasado eso, que cree que está en vivo y realmente no está en vivo. Pero creo que sí, creo que ya estoy. Hoy, díganme, díganme ustedes si me ven, cuéntenme si estoy en vivo, si me están viendo y si estamos en las diferentes plataformas. Para mí es un placer estar con ustedes como siempre. Estoy compartiendo la página. Creo que la compartí ya, las diferentes plataformas que tenemos, Atreverse en la era digital y la página de Deyanira Martínez. Hoy, señores, vamos a hablar, vamos a estar hablando de un tema súper, súper interesante. El objetivo de todos los seres humanos es crear libertad financiera, poderse retirar joven. Hola, Elías, ¿cómo estás? Poderse retirar joven y disfrutar de su retiro, pero con dinero. Y sobre todo, crear ingresos pasivos. Hoy, para hablar de este tema, tenemos a un invitado súper especial. Vamos a estar hablando de cómo crear libertad financiera con bienes raíces. Y para eso tenemos al señor Carlos Amaya, experto en bienes raíces y creador del podcast, hablemos de Real Estate. Carlos, ¿cómo estás? Deyanira, muy buenas tardes para ti, para toda tu audiencia. Gracias de antemano por la invitación. Pasé de ser un televidente, ahora a ser parte de tu programa. Muchísimas gracias. Un gustazo tenerte, un placer. De verdad que sí, que me encanta que estés con nosotros. Y sobre todo, hablando de un tema que fascina a tantas personas, los bienes raíces. Primero que nada, quiero saludar a toda mi gente de Atreverse en la área digital, a Fernando Santos y Marta Isabel Ramírez, que son parte de esta iniciativa fabulosa. Y también quiero saludar a toda la gente que se van uniendo a nuestra transmisión y que están ya con nosotros. Hoy tenemos un experto en un tema súper importante. Bienes raíces, ¿cómo crear abundancia financiera a través de la maravilla que es esto? Esto es una ciencia grandiosa, el crear ingresos pasivos con bienes raíces. Comiénzame, vamos a comenzar. Quiero que me hables un poquito de ti, de tu experiencia y de los años que tienes trabajando en el mundo de la compra y la venta de propiedades. Claro que sí. Yo llevo 15 años en el área de las bienes raíces. Estaba en diferentes modalidades. He estado como agente de bienes raíces, trabajé en una firma de abogados por mucho tiempo. Estoy como inversionista en los últimos aproximadamente 3, 4 años. Hace un año dejé mi zona de confort después de unas cuestiones médicas que tuve. Los años anteriores sentí el llamado de Dios de dedicarme exclusivamente a proveer información y herramientas a mi comunidad latina para lograr la libertad financiera a través de bienes raíces. Y definitivamente la necesidad creó la solución. Llegó un momento en mi vida en el cual me diagnosticaron con una enfermedad muy grave y no tenía un seguro de vida. Dije que mi familia se va a quedar de una mala situación. Yo fallezco y eso me llevó a la necesidad de comenzar a invertir en propiedades que pagaran mi forma de vida y hasta el punto que me pude retirar. No estaba trabajando a dedicarme a hacer mi proyecto de vida, que es el que hago a través de mi podcast y intervenciones como esta y diferentes otros proyectos que estamos haciendo para poder llevar esa información tan valiosa que está totalmente en inglés y nuestra comunidad ya está un poquito que o estaba quedada, pero ahora con todas estas herramientas vamos a ponerlos a punto. Definitivamente. Y tú también eres figura radial y trabajabas para la para estado en Radio Guado, en la Mega, en 96.3, siempre como asesor financiero en este tema. Tú piensas que la manera más rápida de crear abundancia financiera, de crear riqueza e ingresos es a través de bienes raíces? Totalmente. Estamos en el país que tiene el mejor sistema financiero del mundo. Como comunidad latina, desafortunadamente nos cerramos las puertas y voy a desglosar por qué nos cerramos las puertas, pero si tú analizas la mayoría de personas que ganan por encima de 250 mil dólares, la gran mayoría tiene la mayoría de inversiones en bienes raíces y los millonarios del mundo invierten y diversifican, pero aún las inversiones más fuertes son las bienes raíces y por eso la manera más sólida lo estamos viendo hoy en día en el mercado, con el mercado, la parte de la bolsa de valores. Por eso lo estudio de una manera tan meticulosa y quiero explicarlo de una manera muy fácil para hasta que mi hija de 11 años entienda exactamente cómo hace. Definitivamente. Y cómo se comienza todo este proceso? Es decir, es fascinante. Tú dices invertamos en bienes raíces, en la manera de crear abundancia financiera, pero cuando hablamos de bienes raíces, todo mundo piensa se necesita mucho dinero para comenzar aquí, se necesitan recursos, se necesita mucha información. ¿Cómo se comienza? ¿Cuál es el capital que se tiene que tener y puede cualquier persona comenzar a involucrarse en este mundo? El paso número uno de Yanira es desencadenar nuestra mente, quitarnos la idea limitante de que no se puede. Como latinos creemos que tenemos que trabajar muy fuerte por nuestro dinero y somos de la comunidad que trabaja más fuerte. Tengo alguien que me dice que trabajamos full time, part time and all the time. Trabajamos mucho. Pero desafortunadamente, cuando llegamos a este país, hay varias cosas que tenemos que acumularnos. Primero, el idioma, porque la mayoría somos, hablamos español. Y segundo, al sistema financiero. Y esa segunda parte nos cuesta muchísimo. Estamos acostumbrados a manejar todo en efectivo. Estamos acostumbrados a recibir el consejo de que trabajemos por debajo de la mesa, que no reportemos taxes, que utilicemos el sistema bancario, no creamos crédito y eso nos cierra las puertas. Entonces, el primer paso es creer que sí se puede. Creer, quitar la connotación de que los ricos son malos, que si uno no, que si uno no, que los ricos van en infierno, que si uno vive de la renta no tiene sentido, no se puede hacer. Entonces, primero, creer que sí se puede en la mente. Es decir, mira, sí se puede. Y segundo, aprender lo necesario. Por eso está mi proyecto de vida, que es enseñar a las personas cómo hacerlo. La primera forma es prepararse, así como cualquier juego. Las bienes raíces, como la economía, como el baloncesto, como el béisbol, son unos juegos que tienen unas reglas muy específicas. Usted lo que tiene que hacer es aprender cuáles son las reglas de juego para poderlo jugar. Entonces, ¿cuáles son las reglas de juego para Real Estate? Básicamente, tener un buen reporte de crédito, que no es muy difícil, no es llenarse de muchas deudas, hay muchas estrategias. Yo tengo un podcast exclusivamente que habla acerca de eso. Reportar los impuestos de la manera correcta, gente que quiere esconder los ingresos para recibir las ayudas. No conozco a la primera persona que tenga la libertad financiera a punta de ayudas, desafortunadamente. Y la tercera es ahorrar, es lo que las personas creen que es el mayor. Tú comenzas a decir cuánto se necesita. En realidad no se necesita mucho dinero, especialmente con préstamos con una cuota inicial tan bajita, como un 3.5 por ciento. Entonces, lo que creemos que es nuestro mayor obstáculo, que es el ahorro. Los latinos generalmente somos muy buenos ahorrando, pero lo metemos debajo del colchón. Tenemos que ponerlo en el banco, comenzar a trabajar el sistema financiero, abrir esa puerta en grande, así como diciendo una patada, porque tenemos, hay muchos programas que están disponibles y se puede invertir siempre y cuando tengamos esa mente ya libre, darnos cuenta que sí se puede seguir el ejemplo de alguien más que ya lo logró, porque es que el éxito, el fracaso dejan huellas, lo que tenemos que seguir nada más es como la fórmula, así cuando tú quieres aprender a cocinar, qué fórmula quieres seguir los pasos y se puede hacer. Definitivamente. Y tú dices, cuando dices eso, que los latinos tenemos la capacidad de errar, pero que lo metemos debajo del colchón usualmente. Yo quiero que tú me expliques la diferencia entre, por ejemplo, agarrar 30 mil dólares y meterlo debajo del colchón en 10, 15 años y agarrar 30 mil dólares e invertirlos en una propiedad. Totalmente, totalmente. Mira, cuando tiene uno de los 30 mil dólares y lo mete debajo del colchón, desafortunadamente ese dinero se va devaluando. ¿Qué quiere decir? Está la inflación, está la devaluación de la moneda, especialmente como está ahora que están básicamente imprimiendo más moneda. Entonces, al paso de los 30 años, usted levante ese colchón y va a tener unos billetes viejos, pero van a seguir diciendo 30 mil dólares que le van a servir para mucho menos de que lo servían, le servían hace 30 años. Sin embargo, si usted invierte en finca raíz y lo hace de la manera correcta, es muy probable, digamos que no lo haya hecho de una manera muy profesional, sino solamente con una casa. Le haya comprado por 120 mil dólares para hacer un número sencillo. Al paso de 30 años, usted tiene esa casa ya paga, ha recibido todos los beneficios tributarios y aparte de todo, si lo hizo de la manera correcta, como yo intento explicarlo en los diferentes podcasts que yo hago, no solamente compró una casa, sino que con una casa se apalancó financieramente para comprar dos casas, tres casas, cuatro casas y poder tener la libertad financiera a la edad que quiera y dedicarse a lo que realmente le guste. Entonces, por eso es importante entender cómo funciona el sistema financiero. Es más, hasta en la Biblia lo dice. Si uno le dan algo y lo mete bajo la tierra y lo vuelve a sacar, desafortunadamente no hizo absolutamente nada. Pero si usted lo hace como una inversión, como bienes raíces, lo puede multiplicar. Así como dicen los americanos, sky is the limit. El cielo es el límite y se puede reinvertir muchas veces. Y es decir, una casa puede ser un ingreso pasivo, pero también puede ser un ingreso activo. ¿Cómo no podemos asegurar que cuando hagamos esta inversión, estemos realmente haciendo una inversión que no vaya a final de mes que estemos así por el cuello? No puedo, no puedo. ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, pues mira, hay que seguir diferentes estrategias. Por ejemplo, una persona quiere comprar una propiedad. Si me pregunta a mí qué le recomiendo, obviamente que hay que analizar cuántos años tiene, la familia y todo. Yo siempre recomiendo que comience con una propiedad multifamiliar, dos, tres familias. No es lo más hermoso del mundo, lo más exótico para muchas personas, pero es lo más inteligente. Porque si lo hacemos de esa manera y dejamos que la casa de nuestros sueños sea la tercera o la cuarta, esas inversiones van a pagar nuestra propiedad. Si lo vemos de la otra manera, lo que la mayoría de personas hacen es comprar una casa en la cual se le va al 50, 60, 70 por ciento de su ingreso mensual. Ahí es cuando pasa lo que acabas de decir, que cada vez que llega el primero o el siguiente mes estamos ahorcados y abogados, porque desafortunadamente tenemos que sacar nuestro dinero para pagar la casa. Hay muchas personas que dicen que la casa es el mayor activo de nuestras vidas. La residencia principal en realidad no, es un pasivo que solamente saca dinero. Un activo le mete dinero al bolsillo a uno, un pasivo se lo saca. Es decir, que hay que saber hacer el balance y la diferencia y tal vez y también meternos en una casa que pues creo que la regla es que no sea más del 40 por ciento de nuestro ingreso. ¿Verdad que sí? La regla de juego dice que sea el 31 por ciento, que sería lo ideal. Pero si tú sigues los consejos que damos en mi podcast y que doy dos aquí en este momento, lo ideal sería que tengas que paguemos cero. A mí me encanta decir que un americano no existe. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se paga cero? Dime, porque yo estoy loca por escucharte. ¿Cómo se paga cero? Se paga cero. Mira, que no salga. Que mira, la gente me va a decir no, no tiene sentido. Una casa hay que pagarla. Sí, pero que el dinero no salga a tu bolsillo. Si tú tienes inversiones, si tú tienes varias propiedades que generen el ingreso suficiente residual al mes que le paga en tu casa, ese es el sueño americano que es vivir básicamente de la renta. Y se puede hacer. Conozco muchas personas que lo hacen. Yo afortunadamente tengo la oportunidad. No tengo la oportunidad de hacerlo también. Y lo único que se necesita es preparación, educación y meterse al juego. Nadie ha aprendido a bailar salsa a punta de ver videos. Nadie ha aprendido a volverse un inversionista de bienes raíces hasta que no se mete y compra su primera casa. La primera casa es la más difícil. Ese primer paso cuesta un poquito, pero una vez lo hace y si lo hace de la manera correcta y lo mejor guiado por el equipo necesario. Porque hay que acordarnos una cosa, Yanira. Las bienes raíces es un juego en equipo. No es de una sola persona. Yo no podría hacerlo todo solo. Entonces uno tiene que conseguir esos otros compañeros o jugadores del equipo que lo van a ayudar. ¿Para qué? Para poder lograr la meta que básicamente es vivir de la renta. Y eso muchas veces es lo que hacen otras comunidades. Por ejemplo, vemos la comunidad de gente hindú, de Pakistán, que siempre, bueno, esas personas compran usualmente en efectivo porque tienen también una capacidad de ahorro. Los coreanos. Y eso es lo que hace. A veces unirse muchas familias. Pero todo suena fabuloso. Real Estate, libertad financiera. Pero estamos en tiempos diferentes ahora mismo. Estamos en tiempos de pandemia. Estamos pasando lo que podía ser una recepción económica. Entonces mucha gente piensa que este es el tiempo para no hacer inversiones, sino para guardar tu dinero porque tú no sabes lo que va a pasar. ¿Qué viene? ¿Cómo viene el mercado? ¿Qué tú recomiendas? Pues mira, cada caso es particular. El mercado de las bienes raíces es local. Quiere decir que una ciudad, una localidad, una town, como le quiera decir, municipalidad, puede tener un comportamiento diferente que esté al lado. Pero te voy a explicar una cosa. Generalmente el mercado de las bienes raíces es cíclico. Quiere decir que cada 8 a 10 años sube y cada 8 años baja. La última vez que tuvimos una corrección de mercado fue en el 2008. Quiere decir que ya llevábamos 12 años. Desde antes de que pasara esto de la pandemia, yo venía diciendo que ya la corrección venía. Entonces, pero hay que analizar varios aspectos. Tenemos un... El inventario no es mucho. Tenemos muy pocas casas. La cantidad de personas que está comprando sigue estando en un gran número y los intereses están muy económicos. Entonces, si tú me preguntas... ¿Y por qué tú piensas que hay pocas casas? ¿Por qué la gente no está vendiendo ahora mismo? Exacto. Y porque estamos... Están naciendo más personas. Entonces, el inventario está reducido y cuando hay inventario reducido y hay muchos compradores, eso es un mercado de vendedores. Y generalmente el mercado de vendedores es cuando los precios suben. Si tú me preguntas a mí, Carlos, ¿qué va a pasar con el mercado? Yo creería que va a haber localidades. Que el mercado se va a mantener. Inclusive puede subir un poco porque muchas más personas quieren comprar, quieren salir de las grandes ciudades para irse a los suburbios. Pero también hay otra cara de la moneda, que son las personas que están recibiendo los forbearance hoy en día, que si no pueden ponerse al día, si están trabajando en una industria que se va a ver muy afectada, es probable que esas personas no puedan mantener esas propiedades. Y ahí es cuando yo digo que hay que estar preparados de la manera correcta para cuando lleguen esos momentos poder invertir si realmente tiene sentido. Cuando uno va a comprar una casa, es la inversión más grande que hacemos. Lo más importante es analizar todas las cosas de la mejor manera posible. Y cada caso es particular. Yo creería que van a venir muy buenas oportunidades para invertir. E igual, si alguien quiere comprar una propiedad a mantenerla a largo plazo, independientemente de que la compre en la parte alta, mediana o baja del mercado, va a ser un buen negocio. Yo no conozco el primero que va a comprar una casa y había mantenido 15 años y había perdido dinero. Mira, tienes toda la razón cuando dices eso, es verdad, porque pues la economía hace el balance. Quiero saludar a todas las personas que tenemos, señores, en la transmisión. Tenemos a 25 personas. Elías Torres, ¿cómo está? Julián Estrada, saludos a todos. Fernando Santos desde Nueva York. Piensa en grande, siempre apoyándonos. Roberto Vargas. Y señores, este es el momento de hacer sus preguntas sobre bienes raíces, porque tenemos a un experto especializado. Entonces dice que esto es una excelente oportunidad para comprar, porque los precios, pues tú puedes predecir que los precios van a bajar. Pues mira, depende de cada localidad. Si los precios, estamos esperando la corrección, la corrección no había llegado. Al día de hoy no ha llegado. Esta situación que está pasando ahora no había pasado nunca en nuestras vidas. Por eso es muy difícil prever exactamente qué va a pasar. Sin embargo, para las personas que van a comprar propiedades de inversión, lo más importante siempre son los números. Entonces, ¿cuánto voy a pagar por la casa? ¿Cuánto me va a generar? ¿Cuánto me va a quedar mensualmente? Y con eso, independientemente del precio, decimos si es una buena inversión o no. Entonces yo creería que sí van a haber muy buenas inversiones. Creería de que los intereses todavía están muy económicos. Pero igual, eso es un mercado cambiante. Apenas abran las puertas y podemos volver otra vez a una normalidad, a la nueva normalidad. Vamos a ver cómo reacciona todo. Pero al día de hoy, tú me dices que si el mercado se ha caído o no, no se ha caído todavía. Es más, hay lugares en los que el mercado inclusive es un poco más alto. Pero también tenemos que analizar la situación del corona, que la gente no quiere que las personas vayan a las casas, hay gente que no quiere. No se están mostrando casas ahora mismo. No, pero inclusive se siguen vendiendo. Hay propiedades que todavía se siguen vendiendo. Las que están vacías también están yendo inclusive un poco más de valor. Entonces, es un momento muy interesante. Hay que entender que esta crisis ha sido más por la parte de salud. No, no, no. Pues la parte económica es porque no podemos trabajar, pero no fue causada por el mercado inmobiliario como la del 2008. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de las señales y analizar el mercado local. Como te digo, yo puedo ver un mercado en una ciudad que esté funcionando, que esté cayendo el 15 por ciento y el del lado puede mantenerse estable y haber caído nada más un 2 por ciento. Entonces, tenemos que conseguir un profesional del área que nos revise los números y para poder tomar la mejor decisión posible. Tenemos a Francisco Ari, a Francisco Díaz desde Aruba. Gracias, Francisco. Qué bueno que estás con nosotros. Siempre, Francisco, lo veo en mi comunidad aportando valor. Esto, bueno, esto es un momento, que es decir, lo que tú dices, nunca habíamos vivido esto en nuestro tiempo de vida. Los latinos, lamentablemente, pues parece como que se van quedando atrás en esto de la adquisición de propiedades, de la libertad financiera. Dice un libro que me gusta mucho, que es el hombre más rico de Babilonia, que la riqueza comienza en la mente antes que en los bolsillos. ¿Puede ser que eso sea lo que nos esté pasando a los latinos, que no hemos creído el cuento de que también podemos ser exitosos y tener propiedades y libertad financiera? Claro que sí. Por eso es muy importante de quién pedimos consejo. Generalmente venimos y nos encontramos con el familiar, con el amigo, con la industria, factoría y comenzamos a seguir haciendo lo que esas personas hacen. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper esas cadenas, comenzar a darnos cuenta que sí se puede. Tú mencionaste un par de grupos raciales que son muchos más unidos y que compran juntos y que al final del día pueden lograr la libertad financiera o la logran. Entonces, como latinos, nosotros tenemos un buen momento. Somos la minoría que está creciendo más. Tenemos un poder adquisitivo porque generalmente sí producimos el dinero. Lo que nos falta es organización. Nos falta aprender exactamente cuáles son las reglas de juego. Estamos jugando un juego, estamos jugando baloncesto con las reglas de fútbol. Básicamente. Entonces, no vamos a ganar. Entonces, lo que necesitamos es aprender las reglas de juego, tomar consejos de la persona o de las personas correctas, dejarnos guiar. Muy probablemente vamos a ver un boom, como si se está viendo de muchos más latinos siendo libres financieramente. Es porque el mercado está ahí, el sistema financiero lo está, las herramientas. No hay mejor país en el mundo para poder invertir en bien raíces con las garantías que hay acá y con los programas que hiciste. Y con lo, háblame un poquito de los intereses. ¿Cuál es la situación de los intereses? Y antes de eso, tú mencionaste algo de que esas comunidades que mencioné, que pueden vivir juntas y se ayudan. Pero imagínate un boricua, un dominicano, un colombiano, viviendo junto en una casa. Eso es un party, la 24-7. Y desacuerdos. Es decir, porque somos una cultura de alegría y a veces es un poquito difícil convivir todos en una misma casa, especialmente cuando todo el mundo es dueño y tiene derecho. Déjame aclarar. Yo no estoy sugiriendo que vivan juntos. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que nos colaboremos. Para cumplir la pena. Y la información. Por muchos años, la persona que sabía no le quería comentar al resto de las personas porque no quieren que nadie más supiera. Como el secreto profesional. Eso, afortunadamente, la comunidad latina está cambiando. Lo que tenemos que hacer es compartir la información. Por eso el proyecto tuyo me encanta tanto y el nombre me fascina. Atrévete en la era digital. Atrévete en la era de bienes raíces. Es exactamente lo mismo. Tenemos que atrevernos. Y como comunidad, ayudarnos. Intentar buscar el profesional que realmente nos pueda guiar. Creerle. En ocasiones le creemos más a un profesional que habla inglés, que uno que habla español, aunque el español realmente se pueda comunicar con nosotros. Entonces, yo lo digo más por ese sentido. No que vivan todos en la misma casa. Si lo quieren hacer, sí, pero... Definitivamente. Dime ahora, dime de los intereses. Porque escuché que los intereses están a récords en niveles bajos. Es decir, que esto es una excelente oportunidad para obtener un préstamo y lanzarse al mundo de ser dueño de su propia casa. Mira, el gobierno actual, junto con la Reserva Federal, ha mantenido el mercado lo que más ha podido. ¿Cómo lo puede mantener? Bajando los intereses. Entonces, los intereses estaban... Hay intereses del 3%, 3,5%. Obviamente que eso va a depender de cuánto va a colocar usted de cuota inicial, cómo está su reporte de crédito, para que le digan un interés. Están muy económicos. Es más, la tendencia, según las noticias, es que probablemente puedan que bajen un poquito más. Entonces, si usted tiene una familia que está creciendo, usted tiene unos ahorritos y su industria no se está viendo muy afectada con esto del coronavirus, espectacular momento para comprar. ¿Por qué? Porque los intereses hace dos décadas estaban aproximados, hace como casi tres décadas, estaban al 19%. Digamos que el 3,5%. Solamente una poca persona tiene acceso a la compra de propiedades. Exacto. Entonces, es un muy buen momento, siempre y cuando estemos preparados. Entonces, si usted está preparado, espectacular. Si quiere contactarme, con mucho gusto lo podemos guiar. Si no está preparado, bueno, así como cuando estábamos en nuestros países, si se pasó este bus, hay otro bus que viene detrás. Prepárese para la próxima vez. Lo que pasa es que a veces cuando se pasa ese bus, ese bus hay que esperar 10 años más. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el 2008, que las propiedades bajaron. Tú recuerdas que tantas personas que tuvieron que vender porque habían comprado a precios exorbitantes y entonces no podían pagar a los bancos. Pero ahora con estos intereses tan bajos, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo la gente puede aprovechar esto que está pasando y esta información? ¿Cómo se comienza? Ok. El primer paso es querer hacerlo, tomar la decisión. El segundo paso... Tener la valentía de pensar que es posible. Claro, pensar que se va a poder. El segundo paso es precalificarse para una hipoteca. Ok. Es buscar un profesional que se encargue de hacer la hipoteca, una precalificación por una hipoteca y le revise toda la información. ¿Qué documento le van a pedir? Papel y lápiz. Los reportes de impuestos, los income taxes de los dos últimos años. Le van a pedir los últimos tres meses de cuenta de banco. Y le van a correr su reporte de crédito. Esos son los tres criterios. Y el cuarto es los ahorros. ¿Cuánto tenemos en ahorros? Pero este, que creemos que es el más difícil, hay programas que requieren mucho menos de lo que ustedes estaban pensando. Entonces, cuando una persona se precalifica con un profesional que realmente le revise los números, le va a decir lo siguiente. Le va a decir, señor y señora Pérez, felicitaciones. Usted califica para una hipoteca de X cantidad de dinero. Le va a dar una carta de precalificación y busca un profesional como yo o como mi equipo que lo oriente para comprar la propiedad. O le puede decir, señora Pérez o señor, sus números no funcionan porque el reporte de crédito no está bueno. Tiene una cuenta en colección. No ha reportado los taxes de la manera correcta. Esto es lo que tiene que hacer para ponerse a punto. Pero ya sabemos. Entonces, el primer paso es precalificarnos para saber si estamos listos o si no, para saber qué nos falta y trabajar en ello. Y, por ejemplo, tú hablas de toda la documentación. Una persona indocumentada, por ejemplo, que hay millones de indocumentados en todos los Estados Unidos, ¿puede también tener acceso a comprar propiedades? Me encanta que me hagas esa pregunta porque, de hecho, con esta cuestión de la pandemia, yo grabé todo un programa, un curso digital que voy a sacar acerca de las personas que no tienen documentos y puedan comprar propiedades en este país. Y sí se puede. Es un proceso que es un poco más extenso. Como no tienen acceso a un número de típulo social, tienen que sacar una cosa que se llama un tax ID. Y si hay préstamos para ese tipo de personas que tienen esa condición en particular, requieren una cuota inicial un poco más alta, pero muchas personas por años creyeron que no se podía, creyeron que tocaba comprar a nombre de alguien más, ese alguien más se les quedaba con la casa, perdieron el dinero. Muchísimos casos así de engaños. Yo he escuchado tantas historias de terror o mandaban el dinero a los países de origen y allá se la bailaban. Para que le fabricaran una casa allá y cuando llegaban no había casa ni había dinero. O la persona, sí, exacto, sí. Y por eso yo creé ese curso digital para mí por internet, para que realmente se dé cuenta el paso uno a uno. Y sí se puede. Hay muchas personas que deberían comprarlo, que no saben cuál es el proceso. Y sí, claro que sí, eso se puede hacer. Y yo recomiendo que lo haga todas las personas que lo puedan hacer. Sí, está la información. Una de las cosas que tú mencionas en tu podcast y en los programas que hace es que todas las personas, independientemente de su profesión, deberían invertir en real estate, en bienes raíces. Yo quiero ahora que tú me expliques para las personas que quieren invertir, o sea que ya tienen su casa, o que no tienen su casa, pero quieren empezar a manejar esto para inversión, para crear abundancia, para vivir de sus rentas, para ganar dinero mientras están durmiendo. ¿Cómo es que se hace? Dime, porque yo me monté en ese barco y quiero saber todo. Para que se pongan contentos cuando llegue el primero del mes y no se pongan tristes. Imagínate, imagínate, esta es la única manera de que tú, es decir, a ti te pagan tu renta, tú no tienes que invertir tu tiempo en un trabajo, es decir, tú estás cobrando no por tu tiempo, sino por la sabiduría de que supiste meter tu dinero en el lugar indicado. Claro, esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. Una de ellas es que no podemos confiarnos de una sola fuente de ingresos. Muchas personas que la están pasando mal, inclusive profesionales, que si el negocio no le está entrando dinero, tienen muchas obligaciones financieras, se quedaron en una posición incómoda. Yo siempre digo, desde antes de la pandemia, como mencionaste en los episodios que pudiste ver, cualquier profesional, si usted es abogado, peluquero, hace jardines, tiene restaurante, trabaja para una compañía, lo que sea, usted debería tener propiedades de inversión que le generen... Claro, y no es que te interrumpa. Pero tú ves eso es lo que hacen las celebridades, lo deportista, la gente que gana mucho dinero, empieza a meter su dinero en el negocio de bienes raíces. Es más, en uno de los episodios que hice, tuve a Denny Méndez, él es un franchise advisor de beisbolistas de la República Dominicana, de hecho. Y eso es lo que le orientamos para que las personas inviertan su dinero, porque sabes que la carrera deportiva es muy corta. Entonces hay muchos que se gastan y me lo inviertan. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Si alguien me está escuchando, dice, ok, pero ¿cómo se puede hacer? Bueno, si tenemos... Me dicen que con papel y lápiz necesito esa fórmula. Vamos a salir de pobres, señores. Vamos a salir de pobres todos juntos. Ok, entonces voy a hacer dos escenarios. Uno que no tenga casa y otro que ya tenga casa. El que no tenga casa todavía, entonces yo recomendaría que compre una casa de tres familias, o dos familias. Pero el costo es muy caro. No, 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 no. Los requisitos para comprar una casa de una familia es mucho mayor que una casa de dos y tres. ¿Por qué? Porque la casa de dos y tres familias tienen ingreso mensual que lo van a contar como parte del ingreso. Obviamente que si la queremos comprar en un área como Queens o como Wechester, que cueste 800 mil dólares, no va a funcionar. Los números tienen que funcionar. Entonces, como queremos ser millonarios, queremos retirarnos, tenemos que también sacrificar un poco al principio. Entonces, tenemos que buscar áreas donde los números realmente nos funcionen. Por ejemplo, si estamos en Nueva York, irnos para la parte sur del Bronx, que sería más barato, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, las propiedades que nosotros tenemos con mi esposa están en New Jersey. Nosotros vivimos en el condado de Wechester. Entonces, buscar un lugar donde los números tengan sentidos. Invertir en esa propiedad que genere ingreso y con esa propiedad hay estrategias para poder refinanciar, sacar el dinero, invertir en una segunda, en una tercera. Y es un proceso que toma tiempo y, pues, sí, uno le paga la renta. Uno tiene que hacer mucho, pero tiene que o administrar las propiedades, se llama un management, o conseguirse una compañía que la haga. Entonces, lo único es... Es decir, es que es una tradición, porque lo que piensa todo mundo es me compro una casa, voy a rentar, tengo esta pesadilla de que tengo los inquilinos las 24 horas del día llamándome. Todo depende de varias cosas. Depende de cómo eliges tú cuáles van a ser tus inquilinos si tú haces una buena preselección. Segundo, cómo poner las reglas de juego que sean muy claras. Y tercero, saberlo que no lo tienes que hacer solo. Yo, por lo menos, soy malísimo. Yo pego un cuadro en la pared y se me cae la pared. Yo soy muy malo para... La verdad. ¿Y tiene por qué va a dar renta? Porque si yo no lo tengo que hacer. Entonces, yo tengo personas en las áreas que cuando pasa algo yo lo llamo y le digo, don Antonio, ¿cómo está? Bien, gracias. Mira, pasó esto en esta casa. Oh, con mucho gusto, Carlos. Él va, me toma fotos, hace lo que tiene que hacer y me manda la cuenta y listo. Ya, salió. Pero hay gente que yo conozco que se van ellos mismos a las dos de la mañana hasta una hora porque se dañó el baño y lo tienen que desentrancar. No, eso no... La verdad, si uno lo hace así, pasa lo que tú dices. La gente lo asocia con que es mucho dolor de cabeza. Pero como todo en la vida, si uno se organiza y si uno aprende realmente y pone las reglas de juego como tienen que ser, no es tanto dolor de cabeza. Obviamente que las casas de inversión, así como el que tiene un carro viejo, que se llama Metastropia, ya no son muy nuevas, se les daña el techo, se les daña el tanque del agua, yo he tenido inundaciones, he tenido que no me han pagado y me ha tocado hacer los procesos de desalojo a través de la corte. Pero si tú sumas todo el ingreso con todo eso que es parte, eso es parte normal del negocio, la ganancia es mucho mayor. La única cosa es que uno tiene que organizarse y perderle el miedo al trabajo porque hay que hacerlo en todo caso y no es tan difícil. Definitivamente. Y eso es lo que tú dices, si uno se organiza, pues cuando te venga a pasar un problema con un inquilino, pues ya tú has cobrado lo suficiente como para poder balancear eso. Pues me dices esto para tres casas. Yo oigo mucha gente, es algo que lo personal, es decir, yo me lo he puesto en la cabeza. Cómprate un edificio para que rentes. Pero tú piensas un edificio, tú piensas un número gigantesco, es decir, estamos hablando de los millones de dólares. Cualquier persona, cualquier latino, cualquier mujer como yo, regular, puede meterse en esto de comprar edificios porque yo veo inclusive que hay cursos, de hecho, yo firmé un curso hace poco, que te enseñan cómo comprar un edificio. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú tenías tres años, ¿qué hacías? Caminaba, ¿cierto? Muy despacito, ¿ok? Y la edad que tengas, ya puedes correr, saltar y hacer un montón de cosas. El problema es que la gente quiere con tres años saltar. Y se compró un edificio que cuesta un millón de dólares, que no tiene ni idea cómo se mantiene ni nada, entonces desafortunadamente se van a caer. Entonces lo que hay que hacer es aprender a gatear, así como aprendimos a caminar. Gatear, caminar, correr y después ya volar. Es igual acá. Entonces tú tienes que comenzar primero aprendiendo que comenzar con una propiedad pequeña, refinanciarla, hacer alguna estrategia financiera para poder comprar la segunda, la tercera y lo que hacen la gran mayoría de personas, especialmente los portugueses que tengo muchos amigos también en la parte de Portugal, ellos compran y ya cuando tienen tres, cuatro casas, hay una cosa que se llama el 31031 Exchange que es básicamente venderlas y comprarse el edificio y ahí sí puede comprarse un edificio y volver a hacer lo mismo y comprarse otro edificio, pero si uno va a saltar de cero a comprarse el edificio, lo más probable es que se va a caer y se va a quemar y no va a querer invertir más. Entonces hay que hacer las cosas de la manera gradient, gradientemente, poco a poco y no querer volar cuando todavía ni siquiera sabemos caminar. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal en relación a todo esto? Yo sé que tú eres, pues tú eres un atrevido digital, tú te lanzaste y te atreviste digitalmente, pero ¿cómo, por ejemplo, todo esto del negocio de real estate y de comprar propiedades, hay una manera de hacerlo a través de las redes? Por ejemplo, yo veo en las notificaciones de casa que se van a foreclosures, nadie sabe nada de eso, eso es el secreto mejor guardado. ¿Dónde tú ves, por ejemplo, las casas que el banco pues vende muchísimo más baratas que tú irle a comprar para una persona? ¿Cómo tú obtienes esa información? ¿Dónde está eso? ¿Cómo tú encuentras los especiales o las gangas en esto del mundo de los bienes raíces? Mira, hay que buscar muy bien, hay personas que, este es un juego de números, hay personas que miran dos casas y si no fue una buena inversión nunca miran más. Generalmente hay que ver mínimo 50, 60 casas para encontrar una o dos que sean buenas. Entonces no es que yo esté sentado o que un inversionista esté sentado y le lleguen las casas hacia el cielo y muy buen negocio, no, hay que buscarlas. Afortunadamente como estamos en la era digital, como dices, el último episodio que yo grabé que puse en el podcast, el 35, entrevisté a Luis Leiva, él es una persona que tiene una oficina en New Jersey y él me decía cómo compraba propiedades en subasta pública a través de una website que se llama auction.com Auction.com Exacto. Señores, quiero saludar a Sonny, Patti, Sonny, mi amor, que está en Los Ángeles, cómo estás mi vida. También le quiero decir a todos ustedes que están ahí, los 30 que están ahí con nosotros que por favor pregunten porque señores, esto es una oportunidad de oro y nosotros a veces por no preguntar, no hay preguntas estúpidas, no hay preguntas sencillas, todas las preguntas son válidas y a veces una pregunta, por ejemplo, tú me diste esta página de auction.com, esto te puede cambiar la vida y cambiarte toda la información que tú tengas y darte ser el paso para que tú comiences algo que no había hecho. Perdón, Carlos, sigue. Option.com, ¿verdad que sí? Eso es por internet, es básicamente como una subasta en línea. Mi recomendación, obviamente, que después de que aprendimos y caminamos y nos precalificamos y tenemos todo, consigamos un muy buen equipo porque una gente viene de raíces que se ha especializado en inversiones, es ideal. ¿Por qué? Porque él tiene acceso a una cosa que se llama el MLS que llegan de las propiedades ahí y te puede avisar cuando la propiedad esté buena. Entonces, hoy en día, con toda la parte de la tecnología y las diferentes páginas como realtor.com, la información está mucho más disponible que antes. Pero ese, la jugada es la misma, pero si tenemos un muy buen equipo, vamos a hacer el Barcelona. Pero si tenemos jugadores que no se entienden y hay idiomas diferentes, desafortunadamente vamos a hacer un equipo muy mediocre. Entonces, lo que tenemos que hacer es rodearnos de un muy buen equipo, aprender la jugada y ser constantes. Antes de que tenemos que analizar 40, 50 diferentes propiedades para encontrar una que valga la pena. Pero si la gente nada más mira una y esa no estuvo buena y dice, esto no funcionó, lo que Carlos dijo no es verdad. No, hay que dedicarle tiempo, hay que aprender, hay que saber qué se está haciendo y tener un buen equipo para que lo respalde uno. Claro, y esto es un trabajo, tú estás invirtiendo, tú estás, no es una cosa que te va a aparecer del cielo. Tú tienes que hacer, dar los pasos para hacer lo que tú quieres. Pregunta a Fernando, dice, siempre ha habido ese dilema, las personas que tienen ITM pueden comprar casa. Creo que llegó tarde porque ya lo respondimos, pero si quiere, porque yo sé que hay gente que va entrando y para la gente que se está uniendo, hola María, ¿cómo estás? Desde Nueva York, María, te quiero mucho. La gente que se está uniendo, estamos hablando de cómo crear libertad financiera con bienes raíces y nos acompaña Carlos Amaya, que es un experto en el área de bienes raíces, tiene varias propiedades, y también ofrece educación financiera a través de las diferentes emisoras de radio, de YouTube y de un podcast que se llama Hablemos de Bienes Raíces, una de las personas más autorizadas para hablar de todo esto. Entonces, la pregunta era nuevamente del ITM, ¿cómo se puede comprar casa si se tiene solamente un ITM y no se tiene un número de seguro social? Claro que sí, un saludo a Fernando, me encanta todo lo que hace, tiene muchísimo conocimiento en la parte digital, es espectacular. Sí, Fernando es un durísimo y es partner y aliado de esta maravillosa plataforma. Muy bueno, la respuesta es sí, la respuesta es sí, cualquier persona que quiera comprar y quiera más información me puede mandar un mensaje por interno, yo tengo un curso que hice exactamente explicando paso a paso cómo se puede comprar para que las personas se puedan educar y lo hagan de la manera correcta. es un poco más extenso que para ponerme a explicarlo acá en vivo, pero sí se puede, es una muy buena noticia, gente que realmente no tenía ni idea que se podía, entonces ustedes me contactan con mucho gusto, coordinamos para que ustedes puedan tener acceso al curso. Y también hay personas que dicen, por ejemplo, muchos latinos tienen la creencia de que yo no me voy a meter en una propiedad en Estados Unidos, porque, por ejemplo, hay gente que me ha dicho ¿quién se va a meter en un préstamo de 30 años? Pero sin embargo, se pasan 30 años pagando renta. Mira, yo he escuchado los siguientes comentarios, el sueño americano no existe, las propiedades nunca son de uno, hay siempre que pagar taxes, eso es un robo, realmente, la verdad, la verdad, yo solamente, le siguen pagando al landlord. Solamente vengo aquí a estar 3 a 5 años y me devuelvo para mi país de origen. Mientras estar ahí. Lo veo 45 años después que está todavía aquí. Entonces, mira, en realidad, sí, si uno quiere comprar una propiedad, es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida para la gran mayoría de nosotros. Tenemos que organizarnos, hay que trabajar, hay que colocar las piezas de la manera correcta, pero tiene mucho sentido. Uno vivir una propiedad, digamos, para hacer números sencillos, pagando mil dólares al mes, eso no se consigue, digamos que se consiguiera. Al año son 12 mil, a los 10 años son 120 mil y después es un montón de dinero. Son 12 mil, son, bueno, ahí no se los cuenta. cuando uno se da cuenta después de los 30 años de la cantidad de dinero que ha gastado y ya cuando el dueño de la casa le dice, mi señor, yo necesito el apartamento, por favor, se me va, sale uno en un dólar. Por el contrario, si uno compra una propiedad y si compra varias, que la meta mía no es que compren una, si no quiere nada más comprar una, fantástico, por lo menos compro una, pero si puede comprar varias, al final del día, el sueño americano cambió. En los años 50 era comprar una casa en los suburbios y tener dos carros y tener un parqueadero. Hoy en día mucha gente ya tiene eso y eso no da la libertad financiera. Hoy el sueño americano es retirarse dignamente y tener la capacidad de vivir los años de su vejez sin preocuparse que tenía que ir a trabajar por allá hasta la edad de los 75, 80 años. Como uno ve, lamentablemente, muchísimas personas en Estados Unidos. Tú ves, por ejemplo, la tienda Walmart, Macy's, que está llena de personas que ya se han retirado, pero que no pueden vivir con lo que le da el retiro y tienen que buscar otra fuente de empleo. Imagínate uno a los 80 años teniendo que por obligación estar trabajando porque pues no se preparó adecuadamente. Exacto. Acabas de decir el punto clave, por obligación. Warren Buffett tiene 80 puntos de llegar a la oficina todos los días. Ya cuando uno quiere ir y es su estilo de vida, no hay ningún problema. Por ejemplo, las personas que se retiran y no hacen nada se mueren. Entonces, yo desde que salí de la firma hace un año siento que estoy trabajando mucho más que antes. Uno no se retira para no hacer nada. Se retira para hacer lo que uno quiere, requiere también mucho trabajo. Entonces, la idea es poder tener el control de su tiempo, poder ver el fruto de su trabajo y no vivir para trabajar sino realmente trabajar para poder vivir. Exactamente. Y poder tener los ingresos para uno dedicar el mayor tiempo de su vida a hacer las cosas que uno disfruta porque lo que tú dices no es no trabajar, es hacer la cosa que tú disfrutas. Si a ti te gusta hacer podcast, pues que tú puedas tener una entrada financiera que te permita pasar el mayor tiempo de tu día haciendo esas cosas que te hacen feliz. Eso es la libertad financiera. Tú sabes que tuvimos hace una semana a Ramón Rodríguez que está corriendo para congresista por el Distrito 13 en Manhattan y él nos contó que hay un montón de oportunidades de compra de propiedades a través del gobierno y de subsidios y que nadie sabe sobre eso, que hay muy poca información y que estas propiedades están por montones a precios irrisorios, tan bajos como 15 mil dólares. Dime tú si qué tan cierto es esto y si esto es una posibilidad que tú recomiendas. Pues mira, yo vi el episodio de Ramón, yo lo conozco también, bueno, pues tuve la oportunidad de compartir en un par de eventos con él. Lo que él está hablando son cooperativas, son co-ups, son apartamentos. ¿Es mejor que pagar renta, tener ese tipo de cooperativas? Sí. ¿Yo recomendaría hacer eso para poder lograr la libertad financiera? No. Pero se pueden rentar muchas de las cooperativas. Sí, claro, pero generalmente una cooperativa tiene una junta directiva o una asociación que toma decisiones y toca pasar por ahí. Tiene muchas reglas. Te voy a contar una experiencia. Cuando yo llegué a este país con la mentalidad de Colombia, la primera propiedad que compré fue un apartamento, un co-up y me tocó pasar la... El tour y todo eso. El tour y todo eso y después cuando ya me quedó pequeño me fui para mi equipo para White Plains y lo fui a arrendar y tuve problemas que al final del día lo vendí 10 años después de lo que lo compré al mismo precio de lo que lo había comprado anteriormente. Exactamente el mismo precio. Subió ni bajó porque no se aprecia mucho. Por el contrario, las propiedades subieron 40, 50% en el mismo tiempo. Si yo hubiese sabido lo que sea ahora, en ese momento no hubiese comprado una cooperativa porque no tiene sentido. Para mis ojos, la meta es la libertad financiera. Si usted me... Si hay alguien que me dice no, Carlos, yo en realidad quiero vivir ahí o estar tranquilo y no quiero tener problemas de tener que hacer mantenimiento y me gusta ajustarme a las reglas de ese lugar, está bien, es mejor que pagar renta, pero yo personalmente preferiría otro tipo de inversión que me parece que es más lucrativo. Sí, yo pienso que realmente hay que mirar bien. Yo tuve una experiencia diferente. Yo compré un apartamento de cooperativa y lo vendí 3 años después y me gané 85 mil dólares. Y de hecho, después me arrepentí de haberlo vendido porque siguió subiendo, pero fue en ese tiempo donde el mercado, justo antes de que cayera la burbuja, de que el mercado subió increíblemente, una locura, y yo me emocioné y lo vendí y después siguió subiendo y subiendo. Pero entiendo lo que dices que hay que ver muy bien cuál es el borde de la cooperativa que vas a comprar, dónde está el lugar y todas esas cosas que tienen que ver para que sea una buena inversión. Te voy a tener una pregunta un poco loca. Estamos hablando de real estate y de todas estas reglas. Yo veo muchas personas que deciden invertir en sus países de origen, con propiedades y veo que la experiencia no ha sido muy buena porque, por ejemplo, yo soy originaria de la República Dominicana y la mentalidad en República Dominicana es que tú compras una propiedad y tú tienes que dejar que alguien viva gratis y pagarle un salario para que viva en ella, para que te la cuide y pagarle la luz, el teléfono. Entonces, no sé, y siempre tengo muchísimos familiares que han pasado por esta terrible experiencia de tener una propiedad que se la destruyen a veces amistades, familiares, o que tienen que pagar a gente para que viven en ella. Entonces, ¿tú recomiendas esto en los países de orígenes o la solución es Airbnb? ¿Qué dices? Oh, me perdí la última parte. ¿Por qué Airbnb? No, porque también veo mucha gente que está comprando para poner los apartamentos en Airbnb y poderlos rentar por días o por semanas. Ok. Yo recomiendo que necesitamos invertir a donde estemos. Ok. Yo no recomendaría, si usted está viendo que los Estados Unidos invertir en la República Dominicana o invertir en Colombia, porque no tiene sentido por muchas razones. Primero, estamos compitiendo con el dólar. Por ejemplo, el dólar sigue subiendo, número uno. Número dos, cuando queramos vender esa propiedad y traer el dinero, tenemos que hacer el cambio. La gran mayoría de veces tenemos la situación que estás diciendo. No cuidan la propiedad, las personas no pagan, las personas se quedan ahí, toca pagarle a alguien para que se quede y al final del día la apreciación no es la misma. Uno de los errores más comunes que yo veo son las personas que invierten en el país de origen y hacen unas casas espectaculares, le meten piscina y las ponen tan por encima de lo que le valen que cuando la van a vender creen que van a recoger toda esa ganancia porque le metieron 100 mil dólares y la compraron en 100, en 200 mil dólares, pero en realidad esa propiedad no vale sin 80 o 60 mil dólares. Entonces, no he escuchado más las historias de no muy agradables que la gente que diga me pareció una muy buena noticia. Si usted quiere comprar una casa de vacacionar o que tiene suficientes ingresos acá de inversiones para tenerse en su país de origen para cuando vaya y se quede allá, bueno, eso depende de usted, pero yo personalmente como inversión me parece que no tiene ningún sentido hacerlo, especialmente, como te decía anteriormente, acá tenemos el sistema financiero que nos da tantas facilidades para poder crecer. Si algo se daña podemos ir a manejar una o dos horas o podemos mandar a alguien versus en nuestros países de origen. Me parece que es uno de los errores más comunes que cometemos es ganar el dinero acá y mandarlo para allá para después quererlo traer o querernos retirar, irnos al país de origen, estar seis meses o un año y darnos cuenta que no nos gusta porque la gente ya creció, ya no son como eran antes y devolverse otra vez para acá. Exactamente, cerrar, es decir, deshacerse todo lo que está aquí para volver para allá, también eso, tengo familiares que están en ese proceso y no ha sido fácil, especialmente lo que tú dices, cuando tú tienes que llamar a tu primo Juanito que vive en Cutupula, Vega, para que vaya a verte la propiedad, puede ser una cosa terrorífica. Carlos, cuéntanos cómo se comunica la gente contigo, cómo va tu podcast, cómo tienen más información, porque esto es información súper valiosa, yo estoy emocionada que te voy a llamar ahorita para que me sigas contando más porque ya casi se nos acabó el tiempo, pero cómo se conecta la gente contigo. Claro que sí, es muy fácil, me pueden buscar por Hablemos de Real Estate, estoy en YouTube, estoy en, si usted quiere escuchar en iTunes, Spreaker, SoundCloud, también estoy haciendo un programa en vivo todos los días con mi esposa a las 10 de la mañana, esta mañana hicimos uno muy bueno que decía la buena deuda versus la mala deuda, entonces del lunes a viernes lo tengo a las 10 de la mañana, estoy compartiendo también con otros compañeros a las 12 del día, hablemos del poder latino, entonces estoy aprovechando esta pandemia para poder... ¿lo tienes en YouTube o en alguna emisora? Perdón. ¿Dónde escuchamos los programas? Porque me encantaría escuchar el programa de tu esposa y tuyo. El podcast lo tenemos en YouTube, el de mi esposa lo tengo en Facebook, pero ya tengo los archivos y los estoy cuadrando, editando para ponerlos en YouTube también. Mi esposa es fantástica, ella es muy buena cuando tú la veas vas a quedar fascinada. Qué bueno, qué bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a poner, si ponen comentarios tus contactos para que la gente pues entre a tu canal y sepan más de ti. Muchísimas gracias a mi querida Marta Isabel Ramírez que siempre está ahí con nosotros de Piensa en Grande que es parte de Atreverse el área digital y a Fernando Santos, nuestro experto en marketing digital que es quien nos apoyan en esta plataforma maravillosa. Yo tenía unos días aquí fuera porque mi querida Marta es la que está a cargo de todo este movimiento pero te tengo y te voy a invitar, te tengo una noticia, vamos a mudarnos ahora a las 7, nos vamos a Instagram, a Instagram porque Atreverse el área digital va a estar discutiendo un segundo tema, petición popular, vamos a estar bajo mi cuenta de ella Martínez L y bajo la cuenta de Atreverse Digital vamos a estar hablando de marca personal, cómo reinventar nuestra marca personal cuando el mundo cambia sin que no nos esperamos. Tenemos de invitada a Indira Báez, una experta en marca personal y personal branding. Señores, ya saben, Carlos, súper agradecida contigo, un placer, tenemos que hacer una segunda parte de esto porque está fabuloso. gracias por la invitación, saludos a toda tu audiencia, gracias por acompañarnos, acuérdense, hablemos de Real Estate, vamos a buscar que en algún momento me quieren mandar la información para lo de los Tax ID, con mucho gusto cuadramos para que ustedes tengan acceso al curso digital y para mí es un placer, esta es mi misión de vida, por eso decidí retirarme para poder dar la información suficiente y que mi comunidad pueda lograr la libertad financiera que está ahí, que se puede lograr y que quiero comenzar a escuchar todas las historias de éxito gracias a ti por la invitación y al resto del equipo que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias, tú me motivaste, yo me voy, ese va a ser mi norte ahora, ya tú sabes, señores, gracias, gracias infinita, se me van a Instagram ahora mismo, vamos a estar reinventando tu marca personal en tiempos difíciles con Indira Bicex, experta en marketing a través de Instagram, mi cuenta es Deja Martínez L, los quiero muchísimo, Marta, Fernando, bye bye, Carlos, un placer, tenemos que hacer la segunda parte. Un placer fue todo mío, que yo te invito. Me cuidan mucho mi gente, bendiciones.